Rafaela, estoy por las montañas, estoy resguardando al alcalde y a los capitanes generales. Rafaela, escúchame, vienen tres mil, ya pasaron para acá, soltaron a todos los presos, Rafaela. Todos los presos del Dorado los liberaron, los uniformaron y nos los mandaron, los de Vista Hermosa también, Rafaela. Esto no es una protesta, Rafaela, esto ya es la guerra que se prendió. Montilla acaba de decir que esta es la guerra que se prendió aquí en el sur. Tienen orden de dispararnos, sea quien sea, esa es la orden que hay, Rafaela, es la guerra que se prendió aquí. No es una protesta, hermana. No sé si estaremos totalmente dotados para enfrentar a tres mil personas, Rafaela. Ya empezó la persecución con los capitanes generales. Al alcalde ya le dieron orden de captura vivo o muerto, lo quieren vivo o muerto, por esa razón lo sacamos por la montaña. Lleva bien el mensaje, Rafaela. Es la guerra la que prendieron aquí. Y no les importa contra quién van a disparar, la orden es dispararnos a todos. Ya pasaron por mi comunidad disparando a Ráfaga. Y en la planta están también disparando a Ráfaga con fusiles. Los muchachos de San Francisco los detuvieron. Los militares que venían, la seguridad de San Francisco, los agarraron todos y los trajeron para acá. Todos vienen secuestrados, ¿oíste? Gracias.